a diferencia de los mosquitos que pican existen moscas que muerden principalmente la mosca negra lo que pasa es que muerden a sus presas con sus poderosas mandíbulas para luego absorber su sangre así que ten cuidado sobre qué tipo de mosca se te posa en tu piel y y y y y y y y y ¡Suscríbete!